Según nos está anticipando Jopo. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, anuncio ayer en clave electoral del gobierno para intentar también mover un poco el consumo y darle algo a la clase media media en este contexto. Y volvieron a los créditos para monotributistas altísimamente subsidiados, pues son a tasa cero, son a 18 meses, 6 meses de gracia. Después se pagan en 12 cuotas sin intereses y así lo anunciaba Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete. Vamos a repetir una experiencia que fue buena, la del año pasado, el préstamo a tasa cero para los monotributistas. Al igual que el año pasado, el modo de acceder al crédito es bastante sencillo y los fondos van a ser depositados en una tarjeta de crédito igual que el año pasado. La economía argentina se está recuperando, ya estamos creciendo, por supuesto, mucho para recuperar. Para recuperar de la pandemia y para recuperar de la crisis anterior, mucho, mucho para recuperar. Pero bueno, la Argentina va a crecer después de 3 años de caída consecutiva. Y nuestro compromiso es ir poniendo las políticas públicas ahí donde creemos que se necesitan. Bien, este crédito no pueden acceder quienes, además de ser monotributistas, tengan un empleo en relación de dependencia. Tampoco se podrá usar para comprar dólares. Entonces, la preocupación mucho de estos planes de gobierno es que cuando pone plata, digamos, en el bolsillo y el que pueda ahorrar un poquito, eso vaya al dólar. No es este el caso, porque no van a poder hacerlo ni acceder al mercado de cambio. Seguramente los que tomen este crédito. Hay un millón y medio de monotributistas que podrían eventualmente acceder a este crédito de entre 90.000 y 150.000 pesos, según la categoría. Así lo explicaba Mercedes Marcó del PON, la titular de la AFIP. Este es un crédito, es que esa tasa sin costo financiero para los que toman este crédito, dirigido a un universo potencial que nosotros consideramos que es aproximadamente un millón y medio de monotributistas. Es un universo parecido al del año pasado y el año pasado se accedieron a este crédito 560.000 personas, 560.000 monotributistas. El monto del crédito va a ser de 90.000 pesos para la categoría A, va a ser de 120.000 pesos para la categoría B y va después de la B en adelante, 150.000 pesos. Bien, mientras tanto continuó la discusión entre el abogado laboralista y titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y se subieron los sindicatos a cruzarlo porque Funes de Rioja dijo que aquellos trabajadores que se nieguen a vacunarse y que por lo tanto no acepten volver a la presencialidad porque existe una resolución del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud que dice que con una dosis tienen que volver a trabajar, bueno, se podrían tomar sanciones en contra de esos trabajadores. Lo que estamos haciendo no es una zona gris, es una cesó la excepcionalidad en la medida que usted se vacuna. Es un derecho propio, lo puede hacer o no hacer, pero en una pandemia usted está poniendo en juego a sus compañeros de trabajo y a todos los que tiene alrededor y por ende hay una tarea también de prevención, de protocolo de prevención con respecto a ello y en segundo lugar que esa libertad de no vacunarme no significa que genere efectos laborales. Los efectos laborales son los del contrato de trabajo con la limitación de la excepcionalidad que, vuelvo a decir, claramente cesa en el momento en que uno accedió a las vacunas. O sea, el punto es este, vos podés trabajar remotamente según Funes de Rioja de manera excepcional hasta que aparecen las vacunas. Pero si la vacuna no es obligatoria y el trabajador o la trabajadora decide no vacunarse, ¿qué es lo que pasa? Y ahí estás en una zona gris porque la resolución del gobierno que dice vacunado hay que volver a trabajar, aunque sea con una dosis, no dice qué pasa si no te vacunas. Claro, ahí lo que dice Funes de Rioja es, bueno, nosotros protegemos al bien mayor. ¿Qué es el bien mayor? La totalidad de la gente que está trabajando. Claro, pero yo me quedé en mi casa y no me quiero vacunar. ¿Qué pasa? Y ahí empieza... Una zona gris. Empieza una zona gris donde dice, las empresas lo que dicen es, bueno, vos estás incumpliendo el acuerdo laboral. Porque no es que no... La buena fe. La buena fe. A ver, ¿qué dijo Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica? Es una barrazada lo que dice la UIA. No hay ninguna ley, nadie que obliga a los trabajadores que no les van a pagar el sueldo por no vacunarse. Es una barrazada jurídica, ¿no? Para mi maestro entender lo que dijo la UIA. Bueno, más allá de eso, yo creo que no van a tener eco con los trabajadores. Y bueno, después si tiene algún conflicto gremial porque no les pagan sueldo a algún trabajador que no se vacunó, bueno, será responsabilidad de los empresarios que toman esa medida arbitraria, ¿no? Bueno, es un debate mundial, ¿no? El hecho de, además, ¿qué pasa si una empresa te obliga a vacunarte para volver a trabajar y no hay obligación de tomar las vacunas porque al ser de aprobación de emergencia no las pueden los estados incluir en el calendario de vacunación obligatoria? Hoy va a haber una entrega de las Sputnik elaboradas en Richmond. 10 de la mañana, Carla Bisotti y Santiago Cafiero van a ir a recoger 1.150.000 dosis, de las cuales solo 150.000 son de la Sputnik 2. Igual llegaron 600.000 de la Sputnik 2 recientemente, o sea que va a haber 700.000, 750.000, Sputnik 2 estos días que están siendo vacunadas, las personas con la prioridad de llegar con la segunda dosis a la población mayor de 50 años. Mientras tanto, se calienta la campaña. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional, neurólogo, médico, se empezó a cruzar con Daniel Goyán, el exministro de Salud de la provincia, que es el segundo candidato al Frente de Todos. ¿Qué dijo Manes? Primero, habría que definir a Goyán. Fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia y su gestión fue pésima. La gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires fue pésima. 53.000 muertos. Hubo un manejo tenso. Él generó más estrés a una sociedad que estaba empobreciendo, que se estaba enfermando, con falsos dilemas, con agresiones. En la provincia de Buenos Aires no se testió, no se rastreó, no se aisló. Otro error de Goyán. Manejar la salud solamente como si la salud es algo físico. La salud es el bienestar físico y mental. Así que primero definamos a Goyán. Bueno, y Goyán a su vez le contestó, dijo, no, él es neurocientífico, no sabe nada de salud pública, conoce un pedacito de esto, una discusión de médicos. Bueno, mientras tanto, Gabriel Catopó, dice el ministro de Obras Públicas, anunció en seguida, vamos a hablar con él, que van a revisar las concesiones de los peajes de Panamericana y Acceso Oeste, un contrato que sigue hasta el 2030, que Macri extendió por 10 años y que dolarizó, mientras que la justicia a su vez está revisando y concedió el levantamiento de la quiebra del grupo Indalo, de Oil Combustibles, en realidad la principal empresa del grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños de C5N. ¿Qué decía Fabián de Sousa sobre esta resolución? Creo que hay buenos jueces, o sea, hay buena justicia, y hay un sector de la justicia que fue, yo los venía escuchando, o los carpetearon, y o yo creo que muchos, y son ideológicamente totalmente alineados con ese proceso, y creían que la persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner, y todo aquello que tuviese algo de olor a kirchnerismo o a peronismo, demonizándolo frente a la opinión pública, era un camino muy interesante para que ese proceso político en la Argentina, que arrancó casi hace 70 años, tenga un punto final. Bueno, en fin, lo que dicen ellos es que fueron perseguidos en la justicia en tiempos de Macri, de hecho, por eso hay otra denuncia que presentaron como damnificados contra Pepín Rodríguez, el asesor legal de Macri, hoy prófugo de la justicia, porque quiso refugiarse en Uruguay, y Uruguay le quitó el refugio, hay que ver si cuando venga lo mete preso la jueza María Servini, María Servini, separada de cubría, o sea que María Servini, que dice que, bueno, que Pepín le fue a decir que los medios de Cristóbal López, el 5N y otros, debían cambiar su línea editorial si no quería tener problemas con sus empresas. Mientras tanto, Alberto Fernández le dio un reportaje a Caja Negra, un ciclo de entrevistas de Filo News, a cargo de Julio Leiva, que tiene mucho público joven y direccionó el discurso hacia el público joven y trató el tema de la despenalización del consumo de marihuana. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lado. Yo creo que poco a poco hay que ir dando pasos. Yo creo que nosotros ya legalizamos que la marihuana sirva para fines terapéuticos, con fines medicinales. En todas esas cosas soy alguien muy liberal y creo que finalmente cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. También dañarse. Lo que sí el Estado tiene que decirle es advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo otros. Bien, eso decía Alberto Fernández con un guiño básicamente a la juventud también, ¿no? Diciendo que mira con atención el proceso de Uruguay donde el propio Estado se involucró en la producción de marihuana con fines recreativos y se vende a través de farmacias, digamos. Es un sistema de decir, bueno, si legalizo el consumo, ¿mantengo la producción ilegal? Porque es un dilema también. Entonces Uruguay en la época de Pepe Mujica dijo, bueno, si voy a legalizar el consumo, también voy a legalizar la producción de marihuana. Sería una contradicción en todo caso. Es como si el alcohol, las empresas que hacen las fábricas de bebidas de las bebidas alcohólicas estuviesen prohibidas pero el consumo de alcohol estuviese permitido. Ahora, involucrar al Estado es una experiencia muy novedosa la de Uruguay que es la que dice el presidente que está mirando con mucha atención. Mientras tanto, Alberto Fernández en esta misma nota volvió a referirse a las visitas de Olivos. Durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Para empezar a hablar en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser las reuniones que había en Olivos. Se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero es mi tarea. Mi tarea es conocer de primera mano lo que está pasando. Bueno, yo querría que algún día le pregunten y responda por el cumpleaños, Fabiola. me parece lo más problemático todo lo que salió a la luz de las visitas a Olivos durante la cuarentena porque era justo el día del cumpleaños nueve personas que entran a las nueve de la noche y se van a la una de la mañana. Eso celebra un cumpleaños cuando no se festejaban los cumpleaños según la normativa que había puesto el propio presidente. Siete de la mañana doce minutos. Esto es Blondie. Las noticias vuelan. Escúchalas antes de que despeguen. De acá en más con María O'Donnell.